Eso venimos trabajando muy bien, es bueno aclarar que se incorporó gente del Ministerio de Ambiente, dos técnicos que están trabajando con nosotros constantemente y también trabajamos mucho con el referente de turismo de Rivera y el ministro también que es de nuestro departamento. Bueno, esto venimos trabajando con ellos, venimos también trabajando en el tema de capacitación del año pasado, ustedes nos acompañaron, hicimos capacitaciones a la gente, los guías del sendero, trabajando muy bien y el tema de la carga de los senderos, el tema de cómo controlar la que no sucede, la degradación del suelo, del sendero, ese mix que tenemos entre el turismo y el cuidado ambiental, la simbiosis que tiene que hacer para que los productores de la zona, la gente que tiene su emprendimiento puedan ganar, pero también conservar el medio ambiente. Bien, no está centrado únicamente en lo que tiene que ver con la temporada de verano, sino también en las próximas estaciones, estamos hablando de Otoño, que nos aproxima, ¿hay eventos además ahí? Sí, todo evento estamos, nosotros siempre apoyamos los eventos turísticos que hay en la zona, bueno, estamos trabajando en el tema de las autorizaciones, siempre trabajamos coordinado con la gente que realiza el evento en la zona núcleo del Valle de Unarejo, pero es bueno aclarar también que nosotros tenemos la reserva y la biósfera también, el bioma Pampa, quebrada del norte, que son 110.000 hectáreas, y bueno, el Lunarejo es su zona núcleo, digamos, de esa reserva. Entonces, el trabajo nuestro es enfocado en Lunarejo, pero también dentro de la reserva el trabajo importantísimo de la conservación y comentarles que venimos trabajando también muy bien, muy fuerte, con la reserva de libramento también, que a veces la gente tiene que conocer, es muy linda, y venimos trabajando a ver, de hacer un sendero en conjunto, actividades conjuntas, para que la gente de frontera sepa y conozca la belleza que tenemos nosotros. ¿Se trabaja en el Parque de Gran Bretaña? El Parque de Gran Bretaña, sí, se trabaja, justo el Parque de Gran Bretaña está uno dentro de los proyectos que tiene la intendencia, que es empecemos por casa, la separación de origen de los residuos, y el Parque de Gran Bretaña, a donde inicia justamente la reserva de la biósfera, inicia en el Parque de Gran Bretaña.